¡Suscríbete al canal! Cosas como que para arreglar un poquito mi cuarto Entonces estaba con Panchito Fuimos a comer y le dije para ir A una tiendita ahí media Toda friki, toda Geek Bueno, no sé Pero la cosa es que vamos a A ir allá Espero que les interese lo que vamos a hacer En esta linda Tarde, fría Pero bonita Muy bonita en San Petersburgo Todo y vamos Son dos malas Son dos malas suertes Fue de puta ya me diste mala suerte La rata humana Te asusté ¿Cuántos años son de mala suerte por ver un gato? Siete creo ¿Siete por dos? Catorce Catorce años de mala suerte Por estar caminando por aquí en Juve Madrid Bueno, se puede decir que este ya es el primer año De mala suerte porque estoy en Rusia Estoy solito Este rato Estamos caminando Oigan, pero miren estas calles Es lo que me gusta mucho de esta ciudad Me gusta bastante Como es tan No sé O sea, simplemente la calle es tan bonita Se ve diferente O sea, simplemente la calle es tan bonita ¿Qué tal está bien? Te ve chero Así se ve chero Está venía grande Vamos a ir más para allá atrás Sexy, sexy, papi Teddy, papi Oigan, este lugar es uno de los más bonitos que he entrado Por lo que hay tantas cosas de videojuegos Que los videojuegos siempre han estado en mí Entonces Me gusta bastante Les voy a enseñar así un poquito Luego les voy a hacer tomas de lo que estoy viendo Este momento Y espero que les guste O sea, todo esto hago para que vean ustedes Y conozcan un poquito de acá A ver, bueno, ahí no conozco ni mierda De lo que sea eso Acá Es Pau ¿Qué me gusta? ¿Es Pau? Dija, te lazo faz, loco ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Ve los Simpsons? ¿A los años que veo los Simpsons, papi? Nooo Nooo No el cómic ¿Qué es esto? ¿Es como un cómic, no? Ah, sí, es como un cómic Pero todo en ruso Creo que los Simpsons Es mi serie favorita, papi Esta es de Lux Y esta portada está una bestia del choc Qué locos Carlicón Voy a subir una foto De lo más chistoso Que vi aquí Del juguete más chistoso A Instagram Dile eso ahí Estaba viendo aquí los Superjuegos Y encontré Esto Rick Qué morir, papá Qué loco Sonic Y va a ser Gerceta por atrás Ok Ok No sé por qué ahorita se puede saber a este libro ¡Suscríbete! 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 A ver, para ponerles en resumen un poquito de lo que acaba de pasar. Fuimos a la tienda Geek y no encontramos nada de lo que yo tenía pensado. Entonces después, seguimos caminando y encontramos una puerta abierta y estaba gente. Entonces nosotros dijimos con el Panchito, bueno a ver entremos a ver qué hay. Y resulta que es una feria de arte. Una casa de arte, algo así. Pero, nosotros estamos en una casa balonada, o sea, una casa vieja con el estilo soviético. Y aparte de eso, está la exposición de arte y la exposición de arte es una bestia. O sea, no entiendo el arte, pero es arte. ¡Suscríbete! 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 Porque lo que más me gustó es el lugar donde se está haciendo esta feria. Esta casa abandonada, o sea, literal. Miren, yo me imagino que aquí estos grafitis los hicieron, no sé, las personas que saben entrar a las casas y tipo vándalos, tipo exploración urbana que no respetan los bienes. Entonces, yo creo que esas personas fueron las que estaban haciendo esas cosas. Y es chévere un poco saber, la gente aquí, todas, no todas, en su mayoría, está con su copita de vino degustando y viendo el arte. O sea, me da risa porque este rato yo estoy aquí, en plan, vine a ver unos, unos pósters geeks y termina en una exposición de arte. Y más que la exposición, me gusta el lugar donde está esta exposición. Yo creo que sí debe haber unas 100 personas y al inicio igual nos tomaron la temperatura y cosas así. Y nada, les voy a seguir enseñando un poco más. Y llegué a la casita. Estuvo cansado caminar, pero estuvo chévere, la verdad. Estuvo chévere y... No conseguí lo que estaba esperando, pero a la final esta feria de arte, la verdad, me gustó bastante. Creo que también, o sea, compartirles esas partecitas, yo creo que es muy diferente, tomando como referencia Ecuador. Es muy diferente que Ecuador porque yo allá, en especial donde vivía, en Rivamba, no es que encontraba una feria de arte por ahí, por la calle, mientras iba caminando. Eso me gustó bastante. Y, pues, compré esto, miren. Es una pulsera de Buda. O sea, no de Buda, tiene aquí a Buda, no sé si... Bueno, no enfoca. La tienda estaba chévere, pero... Fue como que a la señora le molestó que grabemos así. Entonces... No pude grabar nada ahí. Lo importante es que se encontró algo chévere. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya entretenido este pequeño vlog. Que les haya gustado esa partecita de la feria de arte, como a mí me gustó. Y díganme ustedes qué piensan de ese lugar para hacer esa feria. Es decir, en una casa abandonada. Bueno, en una casa vieja más que abandonada. Y, la verdad, a mí me pareció muy chévere ese lugar. Eso es todo. Déjenme ahí en los comentarios. Compartan con alguien que esté interesado en Rusia, en venir a Rusia. Eso es todo. Y... Chao. 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 Chao.